Música En ICDL Colombia hemos implementado el teletrabajo y hemos logrado mejoras, no solamente nosotros como organización en términos de productividad, sino además en la calidad de vida de nuestros colaboradores. Por eso queremos invitar a todas las empresas a que le apuesten al teletrabajo y puedan experimentar los beneficios que este trae. Música Música